le presentamos en este mismo espacio no era mi favorita hay que aclararlo completamente no estaba entre mis favoritas es una mujer con más de 20 años de experiencia en los ámbitos electorales fue consejera en el instituto electoral de sonora pero además tiene una larga larguísima experiencia en el ámbito no sólo en esa entidad sino en otras como aguascalientes zacatecas o san luis potosí donde ha sido asesora consejera especialista e invitada durante el proceso de selección de los los cuadros aspirantes al consejo general una de las integrantes del comité ciudadano la política pseudo activista social apartidista maite azuela señaló a la hoy presidenta del consejo general del INE como parte de una estructura afín a morena simple y sencillamente porque su apellido tiene relación con un con un funcionario recientemente designado en el gobierno del presidente lópez obrador pero la trayectoria de guadalupe tadey realmente habla por sí misma insisto no era de mis favoritas pero sí tenía la absoluta absoluta posibilidad de convertirse en la presidenta del INE además el tribunal electoral del poder judicial de la federación había echado por tierra unas horas antes la impugnación que interpusieron los partidos de oposición a esta quinteta y al resto a los 20 candidatos que habían sido finalmente designados o seleccionados por el comité evaluador ya no había absolutamente nada que hacer en este sentido esta mañana cuando le preguntaron al presidente de la república sobre esta decisión y el mal tino del enviado del periódico reforma tuvo pues además la característica de confrontar al presidente sobre el nombramiento precisamente señalando ese inexistente vínculo de sumisión de contubernio con la presidencia de la república el presidente lópez obrador no se guardó ninguna y se la soltó directas a los integrantes de la prensa esta mañana vamos a escuchar eso tenía este cuando lo nombraron el que se va lorenzo córdoba tenía 28 años de este experiencia cuando lo nombraron era comentarista del programa de carmen aristegui lo más importante de todo es que hay más conciencia ciudadana ya no hay ciudadanos imaginarios en méxico son ciudadanos de verdad y el motor del cambio es el pueblo no son los funcionarios la democracia se convierte en realidad se convierte en hábito por el empuje de los ciudadanos no es como las libertades no se imploran se conquistan y así el pueblo de méxico ha venido avanzando en contra de todos estos farsantes como los que se van y sus jefes de que hablan de democracia pero en realidad son oligarcas ayer antier que participé en un foro internacional sobre democracia hablaba yo de eso de cómo se habla de democracia cuando en realidad dominan en muchos países del mundo las minorías y se hacen llamar demócratas